Así es, papi. Así es, Catalina. Un programa para toda la familia. Con testigo directo y entrevistas con Alberto Guzmán. Así es. Amables televidentes, bienvenidos. Hoy me encuentro con un maestro de la pintura que tiene una técnica y una temática no novedosa, no le digamos que novedosa, pero sí de actualidad. Él es el maestro Albeiro Cano Restrepo, de esta zona del eje cafetero. Bienvenido, Albeiro. Albeiro. Muy buenas tardes. ¿Qué está haciendo usted allí en este instante? Aquí en este momento estoy retocando o terminando ya un retrato, dándole los últimos toques y detalles. Y esto es con la técnica. Sí, esta técnica es a base de veladuras y a la prima. Les voy a contar algo sobre qué es técnica la prima. La prima es una técnica directa de pintura que se hace con brocha seca. Y luego las veladuras es, como su misma palabra lo dice, velos o pintura muy, muy transparente. Muy suave. Sí, transparente y de aplicación muy suave y aceitosa. O sea que usted en determinado momento se le entrega un retrato de un ser querido y usted lo plasma exactamente como está el retrato. Sí, claro. Como a la gente le gusta el detalle, le gusta la fidelidad en el retrato, entonces yo trato de aproximarme a las expectativas del cliente. Entonces, por eso hago mucho énfasis en los detalles y en los brillos de los ojos, sobre todo los ojos y la cara, obviamente. Los labios, ¿no? Quedan muy expresivos. Ojos, nariz y boca. Es donde marca la expresión. Bueno, ya la demás, el contorno lo podemos hacer, yo lo hago un poco difuminado para darle más, para no despistar, como le dice el cuento, para no despistar los detalles. Para que no nos vayan a ir los detalles. A ver, Albeiro, ¿a usted por qué eligió esa temática? Que todo el mundo le va a propitar, pues, lo que es bosques, lagos, pájaros, etcétera. Eso, paisajes, abstractos y muchas, muchas técnicas más. Yo elegí el retrato porque la gente siempre es un poquito narcisista, entonces yo aprovecho eso para poder hacer mis retratos, porque a la gente le gusta verse a sí mismo y ver a los seres queridos. Y desde luego usted también cobra durito, porque un retrato suyo no es barato. Sí, obviamente, eso depende del perfil de la gente y el grado de dificultad que tenga el retrato. ¿Usted, por ejemplo, en este momento, qué le está matizando allí? Le estoy dando un difuminado a los bordes y enseguida voy a darle un poquito más de brillo a los ojos. Para que eso se vea como que la persona en realidad está mirando, ¿sí? Da la impresión, ¿no? Y da la impresión que es una foto. Sí, obviamente. Porque sí es una foto, pero que usted hace el paso hacia el lienzo como una pintura. Exacto. Sí, yo lo aproximo mucho al realismo. Esto se llama retrato realista, porque hay muchos tipos de retratos. Retrato impresionista, abstracto. Entonces, yo hago, depende de la tendencia de la gente, lo que me exigen en el momento. Yo hago cualquier tipo de estilo o técnica. Yo lo puedo hacer también en impresionismo, hiperrealismo, realismo y, lógicamente, abstracto. En este caso, lo estamos haciendo realista. ¿Qué es lo que más le ha impresionado a usted cuando ha pintado uno de los tantos cuadros de esta temática? Ya sean niños o ya sean adultos. ¿Qué es lo que más le ha impresionado? Bueno, lo que a mí me llega mucho al alma y a la gente es los seres queridos que ya no están. Entonces, con esto los traigo nuevamente a la vida y quedan ahí plasmados por siempre. ¿Pero algún retrato en especial le ha llamado la atención a usted? ¿Cuál de los tantos que ha pintado? Sí, el retrato de mi abuelo. La historia con mi abuelo es que él fue el guía y mentor para que se declarara Parque Nacional Tatamá, una zona que es ahora protegida y que es zona de humedales. Entonces, gracias a mi abuelo, me impresionó mucho con esto y el retrato que le hice fue por eso, porque fue el mentor, guía y colaboró mucho con Van der Hamer, que es el ecologista, no recuerdo el país, sino si es noruego o alemán. Entonces, gracias a ellos tenemos zonas protegidas por esta región y eso me impacta mucho y hace que en mis cuadros, en mis paisajes, en mis retratos, hago énfasis en esos personajes. ¡Qué bien! Yéndonos ya a otro campo, digamos, continúe maestro, no hay problema, continúe ahí si necesita darle... Voy a hablar aquí antes de que se me seque. Sí, claro, no se preocupe. Bueno, maestro Albeiro, en otra temática, ¿a usted nos inspira mucho esta naturaleza de esta región tan hermosa? Claro, obviamente. Tenemos los verdes más verdes, los azules más azules que yo haya visto en mi vida, porque yo he viajado en muchas partes del mundo y los paisajes más hermosos, más ricos y más variados son el eje cafetero. El eje cafetero, sí es verdad. El verdor que tiene la naturaleza por este lado. Es impresionante y tenemos aquí microclimas y aparte de eso, las estaciones, en un solo día tenemos las cuatro estaciones. Sí, por la mañana es un frío impresionante que uno tiene que proteger. Al mediodía, viento de pronto, calorcito, calor bastante y luego vemos también las calles de las hojas, que es un otoño pequeñito. Por la noche ya otra vez frío. Sí, por la noche nuevamente frío. No, y que usted aquí en Colombia y más que todo en el eje cafetero, usted está aquí en un clima caldeadito, entre frío y caliente y baja. A 25 minutos ya está caliente, que es aquí en la zona de Cartago, ¿no? Hacia el valle, el Cauca. Claro, eso me lo decía un uruguayo que yo conocí y me decía que no creía que aquí había microclimas o que las cuatro estaciones en un solo día. Entonces, yo se lo demostré una vez que vino a visitarnos y él experimentó en mi pueblo, que es alto y muy frío, y a los 5 o 10 minutos bajamos al río y un calor impresionante, tuvo que quitar todo. ¿Usted ha estado en España? No, en España no he estado, estuve en Australia, estuve en Argentina, en Venezuela, todo Centroamérica y por eso doy crédito de los climas y de los paisajes y de esta hermosa tierra que tenemos. Obviamente que hay muchas tierras hermosas. Dicen que en España también la naturaleza es hermosa también, tiene una variedad de... Sí, obviamente, dependiendo de las altitudes y de las zonas, zonas secas, zonas húmedas, zonas montañosas, costeras, hay de todo. En Europa no he estado. ¿A quién le gustaría pintar así en el retrato? ¿Llevarlo al lienzo? Pues que un lienzo ya es más grande y se puede... Realmente no discrimina. ¿No tiene uno? ¿No tiene un personaje? No, 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 realmente no, lo que me va llegando. ¿Un personaje internacional que a usted le gustaría llevarlo allí, ya sea cantante, deportista, político o algo? Lo que pasa es que los retratos de personajes, todo el mundo lo hace, entonces no voy mucho hacia esa tendencia. ¿Usted va con una tendencia más hacia lo familiar? Sí, hacia lo cercano, hacia el pedido de la gente. Ya, bueno, estamos pasando una situación en el mundo difícil con esta pandemia. ¿El coronavirus ya lo están sacando en fotografías? Ah, sí, es una nueva temática. ¿A usted le gustaría pintar el coronavirus? No, pues es que es un tema que es de actualidad y entonces pues cada cual agarra su tema. No es el mío en el momento. No es el suyo, no le llamaría la atención. No, no. Porque hay mucha gente ya sacando fotografías. Sí, temas, caricaturas. Como es, microscópico lo amplían. Claro, sí, fotografía, dibujo, caricatura, ya es un tema que ya está rodando. Que ya está rodando. Usted tiene un hijo que también está siguiendo la línea suya, o sea, de pintor. ¿A usted le llama la atención que su hijo continúe con ese legado? Claro, es que eso es genético y también se aprende. En el caso de él, es genético y él lo hace instintivamente. Él hace mucho el tema pop. Es un realismo y una mezcla de realismo pop y abstracto. Ya, abstracto. Esa parte es muy actual, lo abstracto. Pero para mí que lo abstracto lo inició Salvador Dalí en su época. Abstracto, sí. Mucha gente en sus principios se metieron al abstracto y fueron criticados y le hicieron burla de ello. No tan abstracto, por ejemplo, Picasso hizo abstracto, al principio hizo figurativo y muchos otros pintores. Van Gogh hizo un estilo impresionista y entonces son estilos que no gustaban en la época y por eso Van Gogh nunca vendió. Bueno, ¿y por qué Picasso terminó como cubista? La tendencia, la tendencia de esa época y la gente estaba preparada para recibir ese nuevo cambio en el arte, como muchas otras corrientes. Y miramos a Van Gogh, ¿verdad que no lo valoraron en esa época? Y un cuadro de Van Gogh en este momento vale millonadas. Millones, obviamente. La gente no estaba preparada para ese movimiento. ¿Cómo ve usted el arte en nuestro país comparado con Europa en lo que corresponde a la pintura? Bueno, el arte en nuestros países es muy cambiante y es muy evolutivo. Hay muchos artistas que están sobresaliendo y lógicamente cada cual con su estilo. Entonces, comparándolo con los europeos, estaríamos hablando de lo mismo, cada cual tiene sus tendencias. Entonces, es una mezcla de ideas, de estilos, entonces yo no discrimino ahí para nada. Para mí arte es arte, es igual en todo el mundo. Pero hay una cosa, maestro Albeiro Cano, en Colombia hay mucho talento. Usted es uno de ellos, que deberían estar figurando a nivel mundial, internacional. Porque nosotros tenemos que asimilar, los europeos vienen con trabajos espectaculares. Pero es que en Colombia también hay una gran cantidad de artistas de valía que pueden figurar a nivel mundial. Sí, eso es algo que yo noto en muchos ambientes. El arte, los artistas sobresalen por dos razones. Mi concepto, uno por el patrocinio, la publicidad y la crítica. Cuando usted es muy buen amigo del crítico y está en un ámbito propicio, usted surge. Aunque no sea muy buen pintor, esto se puede oír mal. Pero hay muy buenos pintores que no salen porque no se mueven, no tienen padrinazgo, como decimos nosotros acá en Colombia. O sea, los padrinos que lo patrocinan, lo apoyan, lo impulsan. Lo mismo pasa con los artistas, con los músicos, que si no tiene patrocinio, no tiene padrinazgo, no surge. Y la publicidad, obviamente. Correcto. Vamos a mirar otros retratos del maestro Albeiro Cano Restrepo y ya regresamos. Maestro Albeiro, ¿qué está haciendo usted en este retrato? Que es otro retrato muy diferente al anterior. Muy bien, aquí le estoy dando un tratamiento de barnizado con barniz damar, que es lo que se usa en este caso para, especialmente para este tipo de trabajo que es óleo sobre lienzo. Entonces, yo soy poco convencional con el arte. El barniz se echa generalmente con pincel, brocha o spray. Este barniz lo he hecho yo con un poquito de papel. ¿Por qué papel? Porque me difumina completamente y controlo el brillo. Eso es lo que hago con el barniz y el papel. ¿Y esta foto de quién es? Esta foto es de una sobrina de un amigo mío. Bueno, maestro Albeiro, ¿qué opina usted de esa tendencia política que le dan muchos artistas, llamémoslo pintor, humorista, cantante, a sus carreras? ¿Ese tinte político, usted no le ha dado por incursionar en ese campo de la política? No, no es mi, no me llama la atención, no es mi línea. Cada cual, yo respeto mucho los puntos de vista de la gente. El que es artista político, es artista político, músico, pintor, dibujante o escritor. Entonces, eso lo dejo para que cada cual agarre su línea. O sea, ¿a usted no le gusta comprometerse en esos campos? Exacto, no le llama la atención. No, no me llama la atención, no es mi línea. Es muy libre más bien hacia el arte puro. Exacto, soy libre y yo hago lo que sea. Yo cualquier tema lo agarro y lo plasmo, sin distinción de nada. ¿Qué le gustaría pintar a usted dentro de lo que concierne a la naturaleza? Algo que a usted le llame mucho la atención, que admire mucho. Me llama mucho lo micro, los pequeños insectos y ahí vamos a lo que es las pequeñas bacterias, que son seres vivos y si tú lo miras a un microscopio son animales, animalitos fabulosos, que tienen infinidad de formas y colores. Eso me llama bastante la atención, mucho. ¿Usted no ha pintado nunca mariquitas? Sí, obviamente. La mariquita tiene mucho color, ¿no? Los colores son muy intensos, rojos y esos parches blancos son increíbles. Entonces, todos esos animalitos me llaman mucho la atención. El patrón de colores. Ah, le llama la atención el patrón de colores que tiene, ¿no? Porque hay mucho micro insecto que tiene colorido, ¿no? Tiene mucho colorido, mucha forma que uno no lo percibe o no se dedica a mirarlo. Hay unos lagartos que tienen un color hermoso, lo mismo que unas culebras, con unos colores que resaltan. Ejemplo de ello y que se mimetizan son los camaleones. Los camaleones cambian de colores y tienen todos los colores de la naturaleza. Es el animal más impresionante que yo haya visto porque mimetiza y se asemeja a todos los colores que hay en su entorno. Cualquier color. Cualquier color. Bueno, ya apartándonos de ese campo, vamos a mirar otro retrato que usted tiene por acá, muy interesante. Que lo está pintando hasta ahora, está terminándolo, ¿no? Sí, sí. Aquí lo traje para terminarle y darle los acabados y los detalles. Es un retrato de una niña, muy joven, ¿no? Sí. Muy bonita y usted le está dando... ¿Qué le falta en ese retrato, maestro? Aquí le falta el brillo en los ojos, en los labios y ciertos detalles en el cabello. Bueno, ya apartándonos de los retratos, hay otras pinturas que usted tiene que vamos a hacerse las conocer a nuestros televidentes, ¿verdad? Sí, sí. Pinturas ya que se salen de la temática del retrato. ¿Cómo es? ¿Qué podemos mostrar de suyo que tenga? Ahí pueden ver algunos bodegones y abstracto hago muy poco. Ahí tenemos uno. Un bodegón. Ah, tiene un bodegón. Sí, abstracto, que está en el archivo. Ah, es un bodegón abstracto. Abstracto, sí. O sea, que usted no... ¿Ese bodegón lo pinta de su imaginación? ¿No es que lo copia en ninguna parte? O sea, la gran mayoría de cosas las... Si hablamos de copia es todo lo que usted ve, usted lo interpreta a su estilo. Entonces, es algo que realmente existe y entonces yo lo condiciono y le doy mis toques abstractos. Es que me atreví a meterme en ese cuento. Entonces, ese bodegón es abstracto. Sí, es un abstracto. ¿Qué otra pintura tiene aparte de bodegón? No, no tengo más abstractos. Hago muy poco abstracto. Sí. Y que no sea abstracto, simplemente otra pintura. Muy figurativo. No tiene... Ah, figurativo. Y paisajes. ¿Paisajes? Paisajes y figura humana. O sea, realismo. Ah, sí. ¿Animales? Pocos. Pocos. Pocos animalitos. Sí, exacto. Bueno, ya mirando la proyección suya como un maestro que quiere salir de la frontera allá de Colombia, ¿cuál sería el país, maestro Albeiro Cano, que le gustaría a usted radicarse, vivir allí por un tiempo, para mostrar su arte y plasmar el de allí mismo de esos sitios, de ese país? Bueno, me llama mucho la atención Italia, la parte norte de Italia por sus montañas y su tradición artística. Ya, porque allí nacieron los grandes hombres de la historia artística. Sí, de toda esa región europea. Norte, centro y sur, entonces entre ellos se incluye Italia. Ya. Y aparte de Italia ya no hay otro que le llame la atención. ¿Le gustaría vivir en Italia un tiempo? Sí, experimentar, porque no he estado en Italia, por lo poco que he visto y la tradición artística e histórica de ese país. Pero de otros países no. He estado en otros países, pero entonces uno quiere conocer nuevos países. Ya, entonces ese sería Italia. Sí, sería Italia. Que es lo tradicional del arte en lo que concierne a la pintura también, ¿no? Sí, como muchos otros países. No, es conociendo a España que tiene, ha dado unos grandes pintores en la historia del mundo, como Picasso, como Salvador Dalí, ¿qué otros recuerdan ustedes de allí a España? No recuerdo en este momento, pero son los más destacados, ¿no? A nivel mundial y que siguen perdurando en la mente de todos los seres humanos, ¿no? Claro, un hito en la historia. Claro que sí. Maestro Albeiro Cano Restrepo, yo espero que nuestros televidentes aprecien varias de las pinturas que usted ya mencionó, el bobegón abstracto y nos encontramos en la galería del maestro, usted sabe que él es crítico de cine, que él también es un personaje dentro del arte que también pinta, Germanosa, estamos en la galería de Germanosa, en este sitio, pues encontrarán también muchas pinturas quienes vengan del extranjero, aquí han encontrado una gran cantidad. Hay otros artistas locales. Locales, sí, de todo el eje cafetero. Y el eje cafetero, obviamente. Y inclusive de Bogotá, vienen acá. Sí, claro, y el resto del país. El resto del país. Esperamos que ustedes, pues, hayan disfrutado de este programa en la compañía de este maestro grande del eje cafetero, Albeiro Cano Restrepo, y maestro, lo que usted quiere decirle a nuestros televidentes, allí van a tener en pantalla su número de celular para que lo contacten, quien esté interesado, ¿verdad? Le vamos a, allí se le van a ver en pantalla el nombre completo del maestro, el número del celular, etc. Exacto, sí, muchas gracias. Una cordial invitación para los mismos de aquí del país y de otras partes del mundo para que nos visite esta gran tierra y estos magníficos artistas que tenemos aquí en nuestro país. Y usted está a la orden también para los que quieran que les lleve a plasmar en lienzos. Obviamente, estamos a la orden y ahí va, aparece mi contacto y cuando deseen. Muy bien, muchas gracias maestro y a ustedes, amables televidentes, les agradezco por hoy que estén muy bien. Así es, papi. Así es, Catalina. Un programa para toda la familia. Con testigo directo y entrevistas con Alberto Guzmán. Así es. Gracias.